qué tal un muy buen día para todos bienvenidos a una entrega más del canal crypto no me en el vídeo de hoy quiero hablarles acerca de una wallet que no conocemos no conocíamos acá en el canal recuerden que siempre me interesa traerles información de valor que tiene que ver y está relacionada totalmente con cubic este proyecto del cual ya hablamos en el canal usted ingresa al canal y aquí en la lupa coloca cubic y va a ver estos dos vídeos que tienen que ver con el tema que vamos a hablar en el vídeo de hoy sin más preámbulos antes de meternos a fondo no olviden suscribirse darle ese firú like a este vídeo si les aporta valor y si la información les sirve y vamos a entonces a meternos en materia como se los decía hace un momento la idea es contarles a ustedes de una nueva wallet que nos va a ayudar a mantener nuestros cubic a salvo voy a hacer otro vídeo en que explicó puntualmente uno a uno de las tres o cuatro formas que tenemos de detener nuestros cubic lo más seguro posibles pero está para mí excede en las todas las expectativas y es de lejos la mejor alternativa porque es una wallet de hardware muy parecida a la tangente wallet de la cual también ya hablamos acá usted busca en la lupa tangente y ahí va a encontrar toda la información tangente wallet entonces esta wallet de la que les voy a hablar en el día de hoy se llama hash wallet y es esta hash wallet al comienzo muchos creerán que es una wallet orientada hacia hash pack o a hedera pero no no tiene nada que ver simplemente el hash es como el registro de una transacción el log sí y entonces pues esta wallet se llama así hash wallet es una una wallet muy parecida a tangente físicamente funcionalmente con las características que tiene es muy parecida pero a mí lo que me pareció súper interesante es que está orientada a satisfacer las necesidades de la comunidad de cubic por lo tanto va a haber un hay ya una preventa si usted quiere posicionarse aquí en esta preventa además yo les voy a dejar un código de referido en la descripción del vídeo para los que quieren postularse a esto pero entonces primero entremos a ver qué es la hash wallet y esto básicamente es la promesa de que nunca vamos a volver a perder nuestras private keys de nuevo nunca y esto básicamente ya es una promesa de valor y un factor diferenciador enorme funciona igual que la tangent wallet es una tarjeta muy delgada que no requiere de batería no requiere de cable de conexión no requiere de actualización de firmware no tiene un puerto de conexión por el cual le puedan hacer inyección de código hacer la actualización de firmware o algo así para hackear no la y robar nuestro nuestra liquidez si usted la ve aparenta ser una tarjeta débito de crédito si por eso aquí yo lo primero que dicen es no es una tarjeta de crédito porque uno le ve aquí en el chip no lo bueno a la tanja es que es totalmente invisible el chip y está oculto pero bueno digamos que ésta también sirve porque nos permite simular como si fuera una tarjeta de débito de crédito entonces va a pasar desapercibida nadie va a saber que tenemos ahí nuestros nuestros criptos y entonces ya entremos en materia de ver qué es esto no ya paso a explicarles de por qué es importante verlo de la preventa para cubic y y todo lo demás entonces aquí nosotros podemos importar traer cualquier wallet que tengamos ya la ya sea la que usted tenga la metamask mat wallet trust wallet rabbit wallet etcétera etcétera y vamos a poder añadirle una capa de seguridad a nuestra liquidez colocándole esta hardware wallet o call wallet porque ya nos va a permitir aplicarle esa seguridad esta tarjeta a igual que la tanja en wallet funciona a través de activar el puerto nfc de nuestro celular para que a través del contacto ya sea por la parte frontal o por detrás este chip valide la transacción y la firme ahí podemos validar y firmar transacciones de esta manera si simplemente acercando la tarjeta él hace la conexión por el puerto nfc y valida cuando la operación ya fue confirmada entonces que es lo más interesante de esto primero que es compatible con más de 11 mil criptos eso es muchísimo sí y aparte de eso pues está 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 próxima a salir una versión que también incluye a la red de de cubic de la cual les he hablado acá en el canal y me parece un proyectazo de hecho para los que vieron esos vídeos y sienten que se les pasó el tiempo que no pudieron acceder el mercado está corrigiendo y está dando otras oportunidades de ingreso de compra para que si usted vio la información le llama la atención y quiere entrarle mire ha tenido esta corrección bastante importante y está en un punto de entrada bastante interesante para los que la quieran revisar y recuerden que tengo un par de vídeos también hablando de esto en el canal para que si usted el tema le interesa o no lo ha visto mire esos vídeos y ya entonces aquí hay algunos de los comentarios de la gente que ya la tiene ya la está usando yo ya pedí la mía está en camino tan pronto llegue les hago un vídeo con el unboxing como lo hago siempre y con el enlace de referido ustedes obtienen un 20 por ciento de descuento se benefician ustedes y apoyan la creación de contenido de esta manera entonces los principales tips o características fácil uso porque sólo con contacto no hay que recargarla no tiene una batería no depende de un cable no tiene un puerto conexión es totalmente hermética no puede ser hackeada ni violada ni alterada nos permite quitarnos de encima el miedo y el pánico de la frase de recuperación de la private key porque está en el chip y esto pues ya nos nos permite desentendernos de eso y no preocuparnos por ese tema es muy segura y vamos a ver aquí los principales premios que ya ha ganado esta hardware wallet en el mercado no entonces en el 2020 ya tuvo el primer puesto con incibe esto es tecnología española y aquí vemos que caxia bank lo premió en el 2021 como el premio al emprendedor más innovador en materia de seguridad informática en incibe en el 2021 ocupó el segundo puesto y en el 2023 está dentro del top 100 de las wallets más seguras que hay en el mercado este es el desempeño en cyber security de españa está está en el quinto lugar por detrás de estonia arabia saudita reino unido y eeuu y tiene un puntaje no es 98 puntos 52 entonces realmente está en el puerto puesto cuarto mí porque el segundo puesto lo comparten dos países entonces nada mal no esto de no tener actualizaciones de firmware es realmente una maravilla yo les cuento la experiencia que he tenido con otras hardware wallets que hay que hacerle un firmware update para que pueda reconocer otras blockchains otras monedas otros tokens etcétera etcétera y es bastante desgastante y si a eso le sumamos que tiene una batería justo la batería empieza a fallar cuando cuando más la necesita uno entonces son dos variables que de pronto usted no ha tenido en cuenta y es importante que las conozca este es el grupo de desarrolladores y fundadores está daniel hernández que es el cio y jose ramón que es el city o ellos han hecho varias conferencias de hecho yo conocí la hash wallet mediante una conferencia virtual a la que participe y ahí fue donde los conocí igual cuando hablaron de cubic capturaron totalmente mi atención porque es un proyecto que yo le estado siguiendo los pasos y es realmente de los mejores que le veo un potencial enorme de crecimiento en el mediano y largo plazo entonces puede usted estar tranquilo que no se le va a perder su sus que su que sus frases de palabras o recuperación o semillas frases semillas recuperación y su private key entonces cero conocimiento para el tema del backup no tiene usted que hacer nada de esto tiene la calificación e alt 6 plus más alta en seguridad informática certificada al igual que la tangent wallet por eso les decía que al ver los vídeos de la tangent wallet muchos o por no decirlos todos las características de la tangent wallet los tiene la hash wallet también ha sido auditada en el tema de seguridad informática por kudelsky y no ha encontrado una sola brecha de seguridad o hueco de seguridad en su funcionamiento entonces aquí podemos ver muy rápidamente que estos son los tres elementos de la seguridad primaria que existe para las cuales no es una tarjeta su email y su teléfono es lo único que va a necesitar y con esto mientras usted lo tenga seguro no tiene ningún problema aquí podemos ver pues como la la hash wallet y la app manager trabajan cómo funciona cuando haga el unboxing y llegue la tarjeta les explico un poco mejor esto aquí pues básicamente tener cuenta que las preguntas la más importante dónde está mi privada y que no es la privada y que está en en el chip de la tarjeta no sea no son palabras que yo tenga que anotar o frases semillas que tenga que anotar o una privada y que tenga que anotar si no está inmersa en el chip la la privada y ahí es donde está la máxima seguridad porque es muy fácil de usar nunca se me va a olvidar no es un papel que pueda perder extraviar etcétera y cómo recupero mi privada y si entonces este sistema pues le permite uno tener como los dos elementos no la idea es tener una tarjeta de copia de seguridad pero a la vez también nos permite si usted es de la vieja guardia y quiere tener una una frase semilla de recuperación también lo puede hacer sin ningún problema al igual que con la tangente igual esto también ya es posible en caso de que a usted se le pierda el celular igual puede recuperar todo aquí yo quiero detenerme en lo más importante y es cuáles son las criptos que son soportadas no es una lista de las más completas que yo he visto a nivel de wallets y más de hardware wallets permitiendo tener casi que todas las monedas y casi que todas las redes porque si usted se da cuenta en tether por ejemplo soporta la red de ethereum la bnb avalanche poligon las más importantes y si no hay alguna aquí usted al igual la puede añadir como en cualquier wallet mientras que tenga la compatibilidad con casi que todas las blogs como ya lo vemos es posible entonces el universo de posibilidades que nos da es gigantesco aquí podemos como lo como lo dice en la descripción 11 mil más de 11 mil tipos de monedas de o criptos y assets son admitidos acá otro aspecto importante que al que le quiero dedicar un poquito de tiempo es aquí en la parte final cuando entramos en en la recuperación de llaves pues nos muestra cómo funciona todo el backup center no que esto es muy importante si usted pues le entiende a la seguridad informática y desde mi punto de vista esto es lo que más me llama a mí la atención y esto básicamente para que usted lo tenga presente usted necesita cero conocimiento de cómo se crea una bowl y cómo se gestiona ese backup porque la la tecnología que utiliza esta esta wallet pues lo hace por nosotros tiene una inscripción de grado militar impenetrable la la forma en que es fabricada también tiene un grado de seguridad altos sean los estándares de fabricación tienen procesos que no pueden ser ni copiados ni inspeccionados ni hacerles reingeniería es es un no-how totalmente restringido eso es como cuando usted manda hacer una parte a un país manda hacer otra a otro país y en otro país manda hacer otra parte y luego usted le llegan y usted las ensambla algo así para que usted lo entienda era rápidamente es que el grado de manufactura tiene también un grado de protección militar así como los países son tan celosos en cómo fabrican sus armas cómo funcionan etcétera aquí pasa exactamente lo mismo es 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 totalmente manos libres e intuitivo la recuperación del portafolio y esto lo esto lo convierte en una de las mejores alternativas repito para mí están en la misma categoría que con la tanja en wallet son excelentes las dos y por eso quise traerlas al canal porque la gente no sale de tresor y de ledger cuando ya hemos visto que han sido hackeadas que reportan información a los eeuu al departamento del tesoro etcétera entonces siempre es bueno tener alternativas y cuando encuentro algo que cumple con esos requisitos y esos estándares de seguridad que yo me he fijado para poder proteger mi liquidez pues por eso quise compartírselos aquí a ustedes entonces aquí otro aspecto importante es cómo se generan las llaves no lo muestra así como hace el proceso nos deja ver que nadie conoce nadie va a conocer nuestras llaves el proceso de generación de aquí si recuperación de aquí es totalmente privado totalmente en anónimo y no es conectado a nada eso es lo que marca un antes y un después en las hardware wallet entonces si es muy importante que usted entienda esto para que pues comprenda por qué es tan importante esta tecnología y esto es todo lo que quería compartirles en el vídeo les voy a dejar los enlaces en la descripción repito cuando me llegue mi 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 compra haré un unboxing así como lo hice con la tanja en wallet para que todos ustedes pues tengan acceso a esta información y le repito que hay una preventa en este momento de cubic para los interesados en manejar su portafolio su liquidez de cubic dentro de la hash wallet pueden participar acá yo les dejo el enlace en la descripción del vídeo para que tengan una un descuento del 20% en su orden y esto es todo lo que quería compartirles recuerden que en el canal les dejo los enlaces también para que ustedes puedan ver la tangente pero sobre todo para que puedan ver aquí los vídeos de cubic que es para mí lo más importante porque en otro vídeo les voy a explicar el manejo completo de las wallets de cubic porque si es es un poco tedioso al comienzo y para que usted pues no se pierda voy a hacerlo un poco más completo en ese vídeo con esto me despido nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos y hasta la próxima